Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este grupo yo no lo conocía, como les he dicho, yo estoy buscando grupos folclóricos de todas partes de Sudamérica y también de otras partes. He encontrado a este grupo, que es Samay Bolivia. He buscado su biografía en internet y no he encontrado. Aquellas personas que saben algo de Samay Bolivia, pues me gustaría que comenten en la caja de comentarios. Y si no, pues ya iré buscando yo, como siempre encontraré algo y lo extraeré en su próxima publicación que ellos hagan. Samay Bolivia quiere decir Samay descansa Bolivia. Canción a mi madre, Taki y Mami Taipa. Eso es lo que vamos a escuchar, a ver qué es lo que nos transmiten. Y según a eso, lo que yo sienta, lo que piensa, se los voy a comentar y ustedes también espero que comenten en la caja de comentarios. Bueno, empecemos. Y con todo el cariño del mundo, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y con todo el cariño del mundo, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. En este día, quiero cantarte y decirte lo mucho que te quiero. Mamá, perdóname si alguna vez te hice llorar, pues cuánto me arrepiento. Y por eso, y por eso y por eso te pido perdón. Porque pintas con teatro mis paisajes de amor. Mamita, muchas gracias por todo lo que tú haces por mí Mamita, Dios te bendiga por tu gran tendura y por tu gran amor Si tú eres como un ángel mamá, quien me guía y me ayuda a seguir Para ti es esta mi canción, para ti mi eterna gratitud Para ti es esta mi canción, para ti mi eterna gratitud Mamá, perdóname por todas las cosas malas que hice Y quiero decirte mamá, a través de esta canción Que la escribí con mucho cariño para ti Lo mucho que te quiero Y lo agradecido que... Uf, muy fuerte, ¿no? La canción... El mensaje que da es con las imágenes No sé si se dan cuenta ustedes Pero todos hemos pasado por nuestra juventud Haciendo las locuras que están haciendo los jóvenes ahí en el video Muchos dicen que ser jóvenes hay que disfrutar hasta no poder más Porque la vida es una Sí, pero a veces ese concepto lo llevamos mal ¿Por qué les digo? Porque nosotros salimos como jóvenes sin medir el tiempo Sin saber qué es lo que nuestras mamás están pensando Porque a veces nuestras mamás nos dan un horario para llegar Y a veces no llegamos Y nuestras madres se preocupan por eso Porque no llegamos Están desesperadas, ¿qué estamos haciendo? Y luego de todo eso, los problemas y consecuencias De todo lo que hacemos Quien nos ayuda siempre es la mamá o la familia Que siempre está ahí presente Pero nosotros no nos damos cuenta hasta que somos papás o mamás Cuando ya nuestros hijos nos hacen lo mismo que nosotros hemos hecho Pero también es decir Ahora, hoy en día tenemos que razonar más Porque ya es momento de actualizarnos también Hasta en la cabeza, digamos En nuestros pensamientos y en nuestros actos ¿Por qué? Porque la diversión, el bailar, el beber Todo eso podemos hacer cualquier momento En cualquier etapa de nuestras vidas A partir de los 18 para arriba Pero el tiempo con dedicar con nuestras mamás Obedecer, ayudar Eso es un momento Porque ellos están envejeciendo Y nosotros también Cuando nosotros ya estemos mayores y con hijos Nuestras madres estarán muy mayores Y con toda la agonía y el dolor que han sufrido Y nunca quizás nos hemos dado cuenta Y nunca hemos pedido perdón o disculpas Quizás esta canción ha sido una forma de expresar De alguno de los personajes De este video O del grupo mismo No lo sé O de la que ha compuesto Porque es una manera de desarcir Los actos malos que se han hecho en esta vida Siempre con las canciones Pues yo les digo Los artistas traen algo Y los compositores Lo que ven, escriben Y espero Ustedes que si están viendo jóvenes Traten de comprender a sus mamás Traten de estar más con sus papás Con sus mamás Con seres queridos Porque es un momento solamente La vida es larga para disfrutar Para beber Para estar con amigos Para salir de fiestas Eso nunca se acaba Lo que se acaba es el tiempo con mamá Lo que se acaba es el amor con mamá El poder aprender con mamá Eso sí tiene un límite Y luego cada uno como pájaros Van a volar de sus nidos Como decir del hogar Espero que lo entiendan Espero que ustedes lo que sientan Lo que piensan de esta canción Pueden comentar en la caja de comentarios No gane ni las tamasis Gaita que hay ancha Ocurrición no gaita Omae ta y maraiko Y maina ta chichai video Pese con kichis Si pasuarmis Si pasuainas Tomar izanko Jasta Por el izanko Caliespia Estakai Tutakama Mamatach Chaepi Och machas jazin O asima Mamat Ma eman zin Ima tarro amunki Kai horas kaman incha Eohtak piñalikuita Machas gaten Atenniku Chae ilyoxipun Mako sato chaega Kankuna jovenes Yachanaik itzitian Tuzui Tomai Masis Chae kuna matukukongatzu Tuko ima chai kanyang apunit Mama ikiri mana Ma eterno Mama ikiri mana Ma eterno Mama ikiri mana Mama ikiri uchtim Puliha Tatai kibis Ermanusni uchtim Puliha Mama ikiri wang Ima oras kama Itsukosun ki Chae oras kama Naigitean Hawa pichant Kutinaigitian Wasi kima Ma chan ki chaipsni Naigitean Mama ikiri Mama ikiri ma chas Kuchigitata Ama pinyakon kichu Ni naigitean Parlariko naigitean Mama ikiri Ya kikuspa Man chamukti Orapiwa Ikiitean Pai ima taj Tukun pisu Itsapis ima pasang Wawainispa Ya kikun kuchereks Uwagakun kuchereks Iglasya mamis Tehikina Uwagarikamun Senyor man Ma nyakamun Itsapis hanu ya naigitean Ikiispa Ma chas kaktigit Alkoolismo Kan man Isapis Iraiks Mama ikiri Kirino Kamu Kain en tanto haya sido un grupo�가 reportador provides informational cdc yay sea brasil soldados Y yo, el hijo de sus padres y padres que nos enseñan a su vida, porque no es más difícil, pero no es más difícil. Pero yo, por lo tanto, me ha dado cuenta de que no me he sufrido. Pero yo, por lo tanto, no me he ocupado. Y yo, por lo tanto, no me he gastado. Por haberme dado la vida, y por todo. Gracias, mamá Mamá, perdóname Si alguna vez te hice llorar Pues cuánto me arrepiento Y por eso y por eso te pido perdón Porque pintas con tu corazón Y paisajes de amor Mamita, muchas gracias Por todo lo que tú haces Por mí, mamita Dios te bendiga Por tu grande luna Y por tu gran amor Si tú eres como un ángel, mamá Que me guía y me ayuda a seguir Para ti, para ti Para ti, para ti Es esta mi canción Para ti, mi eterna gratitud Para ti, para ti Es esta mi canción Para ti, mi eterna gratitud Para ti, mi eterna gratitud Dice canción a mi madre Autor y compositor Jaime Eduardo García Castro Interprete grupo folclórico Sama y Bolivia Dedicado a todas las madres de Bolivia y el mundo Dos ritmo chuntunqui Director de vídeo Además, Betancur Reset Estudios ¡Wow! Pues a ver, vamos a ver la locación Si dice Sama y Bolivia Integrantes Jaime Eduardo García Castro Dirección musical, composición, primera voz, segunda guitarra Omar Jaime Cejas Copa Director del grupo Sama y Bolivia Coro y Vientos Wilder García Castro Coro Charangos Richard Chambi Yaro Coro Primera Guitarra Criolla Iván Guzmán García Coro Vientos Rubén Hurtado Cárdenas Batería Acústica Rolando Rodríguez Muruchi Bajo Eléctrico Sabino Saúl García Castro Coro Saxofón Es el chico que hemos visto en el vídeo Que lo ha interpretado muy bien Agradecimientos especiales a nuestras queridas mamás Señora Gregoria Calizaya Javier Que está en los cielos Madrecita Señora Cristina Copa Gutiérrez Señora Inocenta Castro Mamani Señora Dionisia García Calizaya Señora Epifania Muruchi Toledo Señora Urbelina Cárdenas Sarmiento Señora Nolberta Rayo Tiglia La señora de ahí La señora esta de aquí es del vídeo A ver Esta es la señora que hemos visto Y Actores Alejandrina Belis Mamani Jocelyn García Bueno Ya eso pueden leerlo Pero lo más importante Hemos leído Y hemos visto Que Es una canción Que llega Por poco yo no lloro Ya Ya estaba yo Por querer llorar Porque a mí me toca mucho Estos Este tipo de música Porque Para mí Mi mamá es muy importante Quizás Para ustedes también Y para otros no lo sé Pero espero que de corazón Dediquen su tiempo a sus mamás Y ya les he dicho Que toda diversión Está siempre En todo momento La diversión No pasa de moda Siempre está presente En cualquier momento Lo que no está presente Es el tiempo de mamá El cuidado de mamá Las charlas con mamá Y muchas cosas Que ustedes pueden hacer Con sus mamás Solamente Dediquen un poquito De tiempo Y espero que no pase Lo que ha pasado En el vídeo Y estén lamentando Las consecuencias Pues Dedicado Para todas las mamás Del mundo Espero que les haya gustado Este vídeo Porque la verdad Los coros De los cantantes Todo 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 lo que han tocado Todo Está muy bien El grupo Muy bien Excelente Grupo No sé Cómo decir más Porque ya Yo de Decir más cosas No puedo decir Porque Ustedes mismos Tienen que Saber Comentar Y decir Qué es lo que les ha parecido Porque para mí Es magnífico Pidan las canciones Que ustedes quieran De sus artistas preferidos Como siempre Yo voy a tener Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.